Es un número muy importante, ¿no es cierto?, 20 años desde el Instituto de Previsión Social, haciendo viajes de turismo, ¿no?, que es tan lindo, tan importante, para la salud también. Siempre consideramos que la vida del aire libre, la recreación, el deporte, crear vínculos, redes, que se crean en estos viajes, así categóricamente a la calidad de vida, y eso, bueno, incentivamos muchísimo. 20 años con destinos turísticos que el mundo busca, ¿no es cierto?, porque el IPS ha viajado a Calafate, Ushuaia, Bariloche, Salta, Jujuy, Córdoba, La Pampa, entre otros tantos destinos turísticos preciosos. Bueno, no me quiero olvidar de que todos los veranos vamos a Mar del Plata y Gésel, ahora ya está terminada la temporada, llegó el último colectivo la semana pasada, con una satisfacción impresionante, ¿no?, y ese es el objetivo, que la gente pueda disfrutar y aportar un granito de arena en la sonrisa, en la calidad de vida de todos los afiliados que año tras año concurren a turismo social del Instituto de Previsión Social para adquirir estos viajes que son muy económicos, muy bien organizados, hay mucha expertise en la temática por parte de Orris Berger y todo el equipo de trabajadores del Instituto de Previsión Social, y bueno, contentos de hoy cumplir 20 años, ni más ni menos, de este enorme objetivo que nos propusimos. Bueno, en ese marco del 20 aniversario, ¿van a preparar un sorteo, según comentó el doctor? Sí, 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 ahora vamos a sortear todos los afiliados que le den me gusta en las redes sociales de Instagram de turismo social, simplemente con darle me gusta ya están inscriptos para Mar del Plata, para Mar del Plata, cinco noches en Mar del Plata es el sorteo, así que es algo muy lindo, que bueno, se puede simplemente dándole me gusta ya adquirir la posibilidad de ganar ese premio. Doctor, ¿se está pensando ya en las próximas temporadas? Siempre estamos con mucha predecibilidad en la medida de que nuestro país nos los deje también, ¿no es cierto? Pero sí, sí, absolutamente, siempre se piensa todo lo que sea Semana Santa, invierno, y se empieza a trabajar, ni bien termina la temporada anterior, el verano por ejemplo, ya empezamos a hacer otros viajes, Semana Santa, invierno, y a veces pensamos ya en fuera de temporada, si se quiere el término, porque buscamos algún destino turístico lindo, confortable, alguna terma, por ejemplo, para fuera de temporada, un septiembre, para poder sacarlo a la oferta. En ese contexto económico que usted mencionaba, ¿la demanda o la cantidad de afiliados disminuyó, se mantiene o cómo tienen previsto que se diga? No, no, la cantidad de afiliados siempre es el empleado público, el personal de salud, el personal de seguridad y los maestros de toda la provincia, eso se mantiene, por supuesto, y nosotros en este contexto nacional tan adverso, seguimos dando las prestaciones de manera, con mucha experiencia, con mucho profesionalismo, con mucho humanismo, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, en el día de ayer hemos inaugurado la oficina única de discapacidad, algo de inmenso orgullo para la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Que da prestaciones de altísima calidad, con personal preparado, formado, capacitado, y así poder dar prestaciones de alta calidad científica y con mucha empatía, que es algo que nos preocupamos muchísimo. Vemos que algunos están nerviosos, porque son sus vacaciones, para nosotros es nuestro trabajo y es más fácil, digamos, pero realmente vuelven muy contentos y sobre todo el día martes llegó el último colectivo de temporada donde ya podemos dormir tranquilos, porque llegan todos sin problemas, la verdad fue una temporada espectacular, no hubo ningún problema más que algunos pequeños del aire en el colectivo, de una pavada, pero realmente muy bien, muy contentos los afiliados. Ellos siempre, ustedes le preguntaron al doctor, ellos siempre son los que están pidiendo los destinos, o sea, nosotros por pedido de los afiliados vamos abriendo los destinos y sobre todo hay tres años que trabajamos a los lugares más queridos del país, aparte de las cataratas, que sin duda es el número uno de nuestro país, a Calafate, Calafate Ushuaia, y bueno, tratemos de seguir de nuevo con eso, estamos tratando todos los años, por ahora es imposible con los costos que no se pueden mantener fijos, pero bueno, sí, el equipo de turismo es lo importante en esto, yo siempre soy el que hablo con ustedes y estoy acá, pero el equipo de turismo es espectacular, los chicos, el licenciado Cortés, nuestra contadora González, que hace los costos, sobre todo este año que pasó, que realmente nosotros empezamos a escribir en septiembre, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la conferencia y nunca subimos un precio, los afiliados nos preguntaban, no hay que poner más, no hay, no, porque ya nosotros hacemos un sistema, como les contamos a ellos, prepago. Esto es totalmente autosustentable, es lo que siempre nosotros resaltamos, ¿por qué? Porque por ahí hay algunos afiliados que están enfrente, te dicen, ponen en turismo y la verdad que estamos enfermos, no, esto es totalmente autosustentable. ¿Y presentan nuevos desafíos este año para poder llegar con los viajes, con los requerimientos de los afiliados? Es un desafío grande, porque todavía no tenemos precios, estamos trabajando, nosotros siempre, por ejemplo, cuando viene para la temporada intermedia, que es la de ahora, que hicimos termas en Semana Santa, que completamos todo el viaje a Mar del Plata, hicimos un colectivo a termas, se completó otro que estamos completando y si se llena ese tenemos otro más, ¿no es cierto? Estamos a la expectativa, hay que trabajar con mucha tranquilidad por los costos y al ser autosustentables nosotros no podemos decirle al afiliado, no, me equivoqué en el cálculo, tienen que pagar más, es imposible. ¿Están pensando en la temporada de invierno? Siempre, siempre, cuando está la temporada de invierno, nosotros estamos trabajando en verano, y este trabajamos, pero no tenemos precios, los precios están en dólares, el dólar no sabemos cuánto va a estar en julio, o sea que es todo un jeroglífico para nosotros hoy, programar los viajes, lo vamos a hacer, porque siempre fuimos arriesgados.